Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Soy Norma Lilia y el día de hoy tengo nuevamente de invitado aquí conmigo el profesor Joshua Mendoza. ¿Cómo te encuentras, Joshua? Estoy muy bien, gracias a Dios. La verdad, aquí no está frío. Hoy en Edimburgo está más o menos cálido. Todo muy bien, la verdad que sí. Sí, aquí en México también como que ya está empezando el calorcito. Y bueno, a las personas que nos están viendo y que están unidos a esta transmisión, como pueden ver, el día de hoy tenemos este tema de cuál hay tantos videos, ¿no? Los Nephilim, los Caídos, Génesis, hay muchísimas interpretaciones. Y queremos ver hoy una de las tantas que se pueden tener y que aquí Joshua nos va a exponer. Y bueno, no quiero yo hacer mucho preámbulo, quiero que, perdón, vayamos al tema. Dirían algunos que un poco como violento, ¿no? Como muy rápido, ya entremos de una vez a la materia, pero es que va a haber mucho de qué hablar a lo largo de la presentación. Esto pueden tomarlo como una clase magistral. Muchas de las cosas que yo les voy a proponer aquí es, bueno, en el contexto, exégesis, consiste en analizar un texto y vamos a ver cómo más o menos fueron las interpretaciones antiguas respecto a él. Este capítulo no es sencillo porque, de hecho, contiene una serie de problemas. Yo los voy a leer a continuación. Y en cuanto a significado, bueno, yo espero no establecer yo el significado que yo veo en el texto. Me parece que eso no es la idea, pero sí que ustedes lleguen a conclusiones con una base mucho más sólida y lo más importante es que la base sea una base coherente. Porque el problema de Génesis 6, y eso en más de una ocasión ha sido así con distintas personas que lo he conversado. Yo te digo una cosa, Norma, no ha habido un pasaje que a mí más me ha generado polémicas a lo largo de toda mi vida desde que me dedico a la teología, que este es como decir, si yo tuviese que entrar en una universidad y quisiera hacer una tesis, sería esta. Es el pasaje que más he analizado, que más he leído, que más me ha molestado en traducciones bíblicas, porque, de hecho, muchas veces cuando yo buscaba una Biblia, y eso me pasó mucho, inclusive cuando todavía vivía en Venezuela, yo soy venezolano, hace cinco años que estoy en Escocia, y era una Biblia que tradujera correctamente Génesis 6, ¿no? Las encontré, pero me costó. Y me costó porque hay una serie de problemas, sobre todo a nivel de análisis, detrás de... Entonces, vamos a entrar de lleno al pasaje que nos corresponde, si puedes poner la siguiente lámina, y ahí empezaríamos, ¿no? Disculpa, Joshua, y a los que me están oyendo, lo que pasa es que sí, entré muy de lleno. Si es la primera vez que estás viendo este video y no conoces el profesor Joshua, te digo así rápidamente que Joshua Mendoza es profesor en la Escuela de Alejandría, como pueden ver ahí en la lámina, donde se tocan estos temas de la Biblia desde un contexto académico, teológico, de sus idiomas originales. Entonces, si no lo habéis escuchado, pues aquí te lo presento nuevamente. Yo ya tengo un video con él, por eso entré así muy confianzuda, ¿no? Bueno, una disculpa por eso, y yo los invito a que cuando termine este video, vean ese video que ya tengo con él que se llama Los Elohim, y también que pasen a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría. Y pues otra vez, una disculpa, Joshua, y seguimos entonces con Génesis. ¿Viste que pase la siguiente? Sí, por favor. Gracias. Aprovecho para mencionar, porque a lo mejor habrá la duda, es posible que exista, ¿no? La mayoría de mis láminas las hago yo con un diseñador mío que se llama Eduardo Contreras, él es venezolano y un amigo con el que yo estudié en el high school, en la escuela, y yo soy ilustrador. Los dibujos que ustedes van a ver son míos, por si acaso. De repente me preguntan, hermano, ¿de dónde han sacado las imágenes? Bueno, son mías, son de mi autoría. Y bueno, con él hago las láminas, así que nada, yo procuraré de alguna manera poderlas, como quien dice, leer un segundo. Eso, agrandando un poquito. Bien. Propuestas de traducción de Génesis 6, 1, 4. De hecho, algunos a lo mejor me dicen que Génesis 6 es todo un capítulo, pero el meollo de la cuestión, como lo podríamos decir coloquialmente, es del 1 al versículo 4. Entonces, vamos a leerlo como tradicionalmente se traduce esta versión que usó aquí, es la reina, la era 60, ya que la mayoría de los latinos estaban familiarizados con esta versión, entonces es la más fácil. Dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es caro, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron las hijas de Dios, perdón, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad eran varones de renom. Aquí en palabras simples, en la traducción, podríamos decir, bueno, es coherente, aparece Jehová, está sucediendo aquí un conflicto, parece ser entre dos grupos, bastante obvios, las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Y por supuesto, bueno, Dios decide recortar la edad de la humanidad, porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Ahora, una de las palabras que pudiese llamarle la atención a los lectores en primera instancia es, había gigantes en la tierra en aquellos días, dice, ¿no? Y luego más adelante dice, bueno, pero parece ser que los gigantes son varones de renombre, varones de desde la antigüedad, ¿quiénes serán? Y nos surge la gran duda, son los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios con las hijas de los hombres producen gigantes? Bien. Bueno, yo personalmente diría que aquí, a simple vista, no se ven los problemas textuales que hay, pero hay varios, hay varios, hay por lo menos unos cinco. ¿Ok? En primer lugar, no es una traducción literal la que estamos tomando. De hecho, esta traducción es una traducción que pudiese fácilmente seguir ciertas normas del texto, pero incorrectas. Y se nos adelanta un punto muy importante y muy problemático, que es la concepción que ya tenemos. Por ejemplo, en el mundo cristiano, la expresión hijos de Dios es indudablemente una referencia a los cristianos. Es decir, los cristianos son hijos de Dios. Así los cataloga el Nuevo Testamento. Pero entonces allí tenemos un problema, porque nuestra premisa es anacrónica. Ya empezamos a pensar como cristianos. Yo personalmente, yo soy cristiano, pero no puedo pensar como cristiano. Aquí tengo que pensar como hebreo, porque el texto es hebreo. Y además, hijos de Dios no es lo que dice el texto, que ese es uno de los primeros problemas que nos llamaría la atención. Por otro lado, decimos, bueno, hay otro nombre, hay otro grupo, las hijas de los hombres, que son, son mujeres, mujeres que están allí, hijas, o sea, no sabemos qué edad tiene, pero son de género femenino, y parece que estos hijos de Dios se enamoran de ellas. Luego, más adelante, encontramos que dice, y dijo Jehová, que más de uno le llamaría la atención, vaya Dios, Dios vio algo ahí raro, y empezó a hablar. O sea, Dios está como observando el panorama, y habla, y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por supuesto, otra vez volvemos con la concepción cristiana, mi espíritu, ah, el Espíritu Santo, claro, no contenderá con el hombre, entonces aquí hay un problema con el hombre, con el ser humano, y Dios decide recortar la edad, sabemos que todo esto precede, todo esto es antes del diluvio, y finalmente dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de los diez Dios a la ciudad de los hombres, y luego dice que los gigantes eran varones de renombre, y todo lo demás. Ok, a simple vista, parece un problema social, y es que eso es en sí una de las tesis que se maneja de este pasaje, y que yo voy a explicar más adelante, pero no es lo que dice el texto. Ahí ya tenemos un error. Yo no quise poner el hebreo directamente, porque yo sé que probablemente una parte de esta audiencia no lee hebreo, así que yo les puse una traducción literal. Esta traducción literal no solo es mi traducción del hebreo directamente, sino que también está apoyada por distintas versiones bíblicas. Podría dar una, la New English Translation la usa, la New English Version, o Revisate Version, la New Standard Revisate Version también la usa, el Tanaj judío, de Hebrew English Tanaj, de la Jewish Publication Society, que es una comunidad judía, también sigue la traducción que yo estoy utilizando, el World Bible Commentary, Génesis del 1 al 11, también utiliza la traducción que yo estoy utilizando. O sea, créanme que tengo muchas traducciones de peso académico y muchos comentarios que soportan la forma en que traduje el pasaje. O sea, no lo traduje porque me dio la gana de esa manera, es porque literalmente el texto dice eso. Lo voy a leer. La traducción literal de Génesis 6 sería, Aconteció que cuando los hombres o humanos, que es el término que utiliza la sectua quinta, la LXX es la versión sectua quinta, a lo mejor tu audiencia ya sabe qué es, pero si no yo lo explico, la sectua quinta es la traducción griega del Viejo Testamento, que se inició en Alejandría, en la Antigua Alejandría, y es uno de los testigos más importantes de la Biblia Hebrea, porque es una traducción directa del Hebreo. Respecto a esto, por cierto, voy a mencionar un texto, un códice específico de la sectua quinta, que es importante en este sentido. Pero dice así, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, es decir, los humanos, porque la expresión que utiliza la sectua quinta es antropos, los humanos, y les nacieron hijas, viendo los hijos de los dioses, que las hijas del hombre, o Adán, estaban buenas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron, o quisieron. Y dijo Yahvé, algunos testigos dicen el ojín, otros no, pero dijo Yahvé particularmente, no defenderá, según la sectua quinta, permanecerá, mi aliento al hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. Y aquí, yo quise hacer un punto, sigue el siguiente párrafo, quiero aclarar que allí hay una laguna. Hubo nefilín, gigantes, según la sectua quinta, sobre la tierra en aquellos días, y también los hubo después, cuando las hijas, cuando los hijos de los dioses, perdón, entraron a las hijas del hombre, o Adán, y éstas les engendraron hijos como ellos mismos. Estos fueron los poderosos guerreros, la sectua quinta nuevamente traduce aquí, gigantes de antaño, los varones de renombre, o reputación. Bueno, aquí como en una pausa sencilla, es bastante distinta la traducción, ¿no? Si la tomamos literalmente. No solo es distinta de que dice algo totalmente distinto, sino que tiene elementos nuevos. Por ejemplo, ya entendemos que aconteció, los humanos empezaron a multiplicarse sobre la tierra, aquí el término es humanos, o sea, no es los hombres en un sentido, es un sentido genérico, o sea, hombres de humanos, la raza humana. Comenzó a multiplicarse y le nacen hijas, le nacen mujeres. Y dice que viendo los benei ha elohim, eso es lo que aparece en hebreo, y benei ha elohim significa literalmente los hijos de los dioses. Aquí entraríamos en una discusión de algo que yo personalmente, desde que estudio el hebreo, y lo explico demasiado en mis clases, sobre todo en mi curso del Concilio Divino, el elohim es plural, y el plural mayestático no existe en la Biblia. El plural mayestático es una norma que se establece posteriormente para tratar de darle un sentido monoteísta a textos que no eran monoteístas, porque la Biblia hebrea en sí no es monoteísta. Podríamos decir en dado caso que es monolatrista. Ok, tiene una preferencia de adoración a Yahvé, pero no es monoteísta el texto. Por lo tanto, meterle a elohim una identidad singular, cuando el texto no te está dando ninguna herramienta para tomar esa decisión, pues sería hipócrita con el texto. Pero el problema es que hay ocasiones en las que elohim precede un verbo en singular, entonces, bueno, posiblemente se está refiriendo a elohim como alguien, específicamente. Pero aquí solo dice los hijos de ha elohim. Una de las primeras cosas que me enseñó mi profesor de hebreo, él se llama Carlos Santos, en el Instituto Israel y Estudios Bíblicos, es lo que se llama el estado constructo. El estado constructo es cuando una terminología hebrea, o cuando unas palabras hebreas siguen en conjunto para explicar una idea. Por ejemplo, claro, algunos técnicamente lo explicarían de otra forma, pero es más fácil explicarlo así. Si dice, benei ha elohim, el estado constructo establece que no está diciendo necesariamente hijos de los dioses, sino hijos de la categoría de los elohim. Por lo tanto, dos puntos, hijos divinos o dioses. Cualquiera de los casos es totalmente válido. O sea, literalmente estaría diciendo, hijos de los dioses es igual a los dioses. El mismo caso se puede ver en otros libros de la Biblia, donde aparece, por ejemplo, la expresión, benei ha nebiin, los hijos de los profetas. Entonces, la misma regla de tres, los hijos de los profetas, o los hijos de la categoría de los profetas, son profetas. Entonces, es igual acá. Los benei ha elohim son dioses. Eso es lo que dice el hebreo. Ok, son dioses, son hijos de los dioses o dioses. Cualquiera de los dos casos es correcto. La Common English Bible, que es una traducción académica muy buena en inglés, toma la decisión, que también toma la Jewish Publication Society, de traducir seres divinos, aquí en Génesis 6. Eso es lo que dice. Entonces, si estas dos Biblias, una que es protestante, perdón, sí, estoy casi seguro que esa es protestante, por lo menos esta versión es protestante, y la otra que es judía, llegaron a la misma conclusión, es porque están siguiendo correctamente la gramática hebrea. Están entendiendo lo que el hebreo está tratando de indicar. Entonces, volviendo, ¿no? Hijos de los dioses, vieron a las hijas de Adán. Aquí, uno de los puntos flacos de una de las posturas que existe, porque la voy a comentar más adelante, la simiente de Zed. De la postura que existe, que podríamos verla más reflejada en la traducción tradicional, trata de indicar, o tiene la inclinación, a que aquí hay dos simientes. La simiente de Zed, uno, el tercer hijo de Adán y Eva, y la simiente de Caín, ¿ok? Que sería el segundo hijo de Adán y Eva, que sabemos que él, perdón, bueno, según algunas tradiciones, no es hijo de Adán, pero, él mata a Abel, que es su hermano, y, finalmente, Abel es reemplazado por Zed. Entonces, aquí tenemos las dos simientes sobrevivientes, Caín y Zed. Caín, durante unos capítulos del Génesis, se le desglosa su linaje, y, durante otros capítulos del Génesis, se desglosa el linaje de Zed. De hecho, en el capítulo 5 de Génesis, que es donde se desglosa este linaje, hay una alta, hay una alta, un alto apoyo académico a que estos, este capítulo 5 de Génesis está simulando o emulando a la lista de los reyes sumerios antediluvianos, porque son 10, igual que en la Biblia, y, de hecho, el séptimo, que es Enoc, en la Biblia, corresponde a Emeduranki, que es un rey sumerio. Ustedes, si quieren saber más de esta información, les recomiendo que vean un video en el canal de IES Criteria, que yo hice con Javier Salazar sobre el libro de Enoch. Ahí hablé a detalle de este, de este asunto. O sea, vayan a verlo, vale la pena. Entonces, lo que es el capítulo 6, 5, 7, inclusive desde Génesis 1 hasta Génesis 11, están conectados con Mesopotamia. Entonces, la mayoría de las referencias son Mesopotamia, bueno, es decir, todas, la verdad, la mayoría. Y, hay una postura que yo voy a proponer al final de esta presentación, donde vamos a ver que efectivamente es así. Entonces, volviendo al caso, ¿no? Pues yo no quiero hablar de Génesis 4, Génesis 5, quiero enfocarme en este pasaje, porque en sí mismo el pasaje tiene una serie de problemas, y en sí mismo tiene sus respuestas. Entonces, dice, sí, los hijos de Dios vieron a las hijas de Adán. Es bastante irónico que las hijas del hombre, o las hijas de Adán, en hebreo, banot ha Adán, entendemos, no necesariamente está hablando de Adán como Adán, el patriarca, pero sí está hablando de Adán como género. Y Adán sabemos que se refiere, en muchos casos, a la humanidad. Entonces, lo que está diciendo, en contraste, si aplicamos nuevamente la regla de tres, si los bene y el ojín son los hijos de los dioses, dos puntos igual a dioses, las hijas de Adán son dos puntos humanas. Entonces, ya el texto nos está dando un contraste radical. ¿Ok? Estos de acá no son humanos, y estas sí son humanos. Estos de acá son celestiales, y estas no son celestiales, porque los elementos dentro del hebreo no los están indicando. Semánticamente, están allí. Luego encontramos que dice que, viendo que estaban buenas, esto es bastante interesante, porque dice, tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron, todas las que quisieron. ¿Por qué hago énfasis en quisieron? Porque las que las escogen son ellos, los bene y el ojín. Ellos, los seres divinos, son los que escogen a estas mujeres, porque tienen una intención. Aquí el texto, a pesar de que es muy corto, porque nos vamos a dar cuenta de que está resumido, de que le faltan pedazos. Este texto está como brincando en temas. Ah, bueno, temas, se multiplica la humanidad, temas. Los hijos divinos le prestan atención a las mujeres, temas. Yahvé da un decreto, temas. Se empiezan a ver a los nefilí. Entonces vemos que hay una laguna en el texto, se llaman lagunas narrativas. Hay algo que le falta al texto allí. Yo personalmente, que soy un analista del libro de Enoch, aclaro que la tradición de Enoch, aunque el libro se escribe tardíamente, se escribe en el periodo del segundo templo, su tradición, lo más probable es que conteste esa laguna. O sea, lo que expande el libro de Enoch es lo que le falta a Génesis 6, básicamente. Entonces diríamos de la siguiente manera. ¿Por qué vemos esto? Porque se asume, por lo que indica el hebreo, que ellos, los seres divinos, los B'nai y los J'in, escogieron cuidadosamente qué mujeres iban a tomar. ¿Y por qué eso es importante? Porque, aparentemente, tenían una intención que no les iba a funcionar con todas. Con todas las mujeres humanas no les iba a funcionar. En cambio, sí les iba a funcionar con cierto tipo de mujer. Aquí encontramos lo que mi buen amigo Luis Quiñones Román llamaría violencia sexual en el Antiguo Testamento, porque literalmente es como que ellos deciden, sin que las mujeres tengan ni voz ni voto, qué hacer con ellas. Quieren un proyecto y saben que ellas les van a ser útiles. Y aquí vemos lo que muchos tomarían a lo largo del texto bíblico como una depravación de estas entidades al ver a las mujeres como un objeto con el cual llegar a su propósito, a lo que quieren lograr. ¿Ok? Del tiro, y dijo Yahvé, no defenderá, que es lo que el hebreo aquí es difícil de traducir, pero se ha propuesto por varios académicos que dicen, no defenderá mi aliento al hombre para siempre, porque es carne, sus días serán 120 años. Y aquí hay un secreto que han propuesto muchos comentarios bíblicos. Por ejemplo, la Biblia Common English Bible, que tengo yo en este estudio, ella comenta y propone que lo que estaban tratando de hacer los Bené y Elohim era darle un, bueno, lo que estaban tratando de hacer y que los humanos accedieron, es a garantizarles la inmortalidad. Aquí en estos primeros 11 capítulos del Génesis encontramos un problema constante que tiene que ver con qué quiere la creación, qué busca la creación, qué perdió la creación. En Edén la creación perdió la inmortalidad. Básicamente es la idea de la creación. En Génesis 3 encontramos que el Nahash, esta serpiente, induce al hombre y a la mujer a comer del fruto del árbol, del bien y del mal. ¿Y qué les produce eso? Les produce que entran en un estado donde ya no son admitidos dentro del Edén. Edén es, más allá de ser un jardín, yo siempre he explicado en mi curso, en mi seminario de cosmología bíblica, que Edén también representa al cielo. O sea, Edén es como un acceso al concilio divino. Algunos libros, como el libro de jubileo, relacionan a Edén con el lugar santísimo. Entonces estamos hablando de un templo. El libro de Ezequiel llama Edén una montaña. Entonces aquí vemos que todos los rasgos, si los encontramos vinculados con Canán o con el templo de Jerusalén, son exactamente los mismos. O sea, el Edén es un acceso al concilio divino, es un acceso a la dimensión de Dios donde el tiempo no existe, donde no hay inmortalidad. Por lo tanto, una vez son expulsados los seres humanos del jardín de Edén, empiezan a buscar una manera de volver a recuperar la inmortalidad. Porque Dios les prohibió el paso, que es lo primero que hace Dios cuando los expulsa. Pone querubines para que no accedan al árbol de la vida, que en Mesopotamia era un árbol que garantizaba la inmortalidad. La inmortalidad. Entonces, ya por aquí se nos va haciendo una idea de qué es lo que Yahvé propone en respuesta a lo que él está viendo que está ocurriendo. Él propone quitarle al hombre su aliento, recortar sus años de vida. Ah, ustedes están buscando la inmortalidad esta vez a través de uniones sexuales con los dioses. Miren, eso no va a funcionar conmigo. Vamos, cortamos de acá el proyecto. ¿Ok? Llama mucho la atención porque cobra sentido con lo que viene ocurriendo en Génesis. ¿Me explico? Que ya de una vez empieza a haber como una discusión por no garantizarle a la humanidad la inmortalidad. En última instancia sucede lo de la Torre de Babel que ahora los humanos quieren llegar al cielo. ¿Ok? Y la Torre de Babel un sigura está buscando esa intención. Yo les recomiendo una presentación muy buena sobre la Torre de Babel que tenemos en el canal de la Escuela Alejandría. Se llama Babel, una puerta a los cielos. Claramente hablamos de ese tema yo y el profesor Raúl Larson. Entonces, aquí vemos que Yahvé propone eso, recortar la edad del hombre. Pero además de recortar la edad del hombre, hay una laguna ahí narrativa. Esa laguna narrativa que brinca, porque aquí vemos que esta idea conecta es con Génesis 6, versículo 5, donde dice, vio Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Yo no voy a llegar allí en este análisis, pero tendrá sentido porque él está respondiendo al resultado de lo que aquí ocurrió. Lo que aquí ocurrió tendría una repercusión que alcanzaría la decisión de Dios de destruir la tierra. ¿Ok? Hubo nefilín que la sectoaginta traduce gigantes. Esto de la sectoaginta de traducir los gigantes tiene una explicación. Por lo menos en el libro Reversing Harmon, el doctor Michael Heiser da una buena explicación interesante a partir del arameo respecto a lo de los gigantes, pero no me voy a meter con esa tesis, les recomiendo que traten de conseguir el libro. Sin embargo, me voy a enfocar en los nefilín. De los nefilín se ha propuesto, tenemos un pequeño video en la Escuela Alejandría del profesor Raúl Arce que habla de los gigantes refaitas precisamente y él habla desde el hebreo arcaico por qué se les llama nefilín y qué son. Es bastante interesante, les recomiendo que lo vean muchísimo. Es un video muy corto, es un rollo de la escuela. Entonces aquí dice hubo nefilín sobre la tierra en aquellos días y también los hubo después. Esta propuesta de traducción la han hecho algunos para sugerir que este pecado de los benei y los king se repitió. No solo ocurrió en Génesis 6 sino que se repitió posteriormente. Fíjate que cuando los hebreos llegan a Canaán ¿qué es lo que encuentran en Canaán? Encuentran nefilín. Encuentran tribus de gigantes. Entonces se ha propuesto en algunos círculos que aquí el verbo nos está indicando que hubo gigantes en la tierra en aquellos días, perdón, hubo nefilín en aquellos días y también los hubo después. O sea, en aquel momento cuando ocurrió esto y también llegó a pasar de vuelta. No sabemos si por el mismo grupo. Eso yo no me metería, no me gusta especular, pero no sabemos si por el mismo grupo. Aparentemente no era este grupo. ¿Ok? Porque aquí estaríamos hablando de lo que en el segundo templo, en el judaísmo del segundo templo se entendería como la segunda rebelión celestial. La primera ocurre en Génesis 3. ¿Ok? Que hay una discusión abierta allí, el Apocalipsis de Abraham dice que era Sassel, la serpiente de Edén, el Targún de Seu de Jonatán dice que era Samael, entonces hay esa discusión abierta, pero ahí tendríamos la primera. La segunda es esta, rebelión celestial. la tercera es la torre de Babel. ¿Ok? Estoy tirando como esos puntos. Adelante. Yo había leído un poco sobre que esta palabra nefilim en su raíz más primaria era napal, napal, que se refería a caído. O sea que en sí realmente lo que debería de haberse traducido era este término de los caídos, más que gigantes, que de hecho supuestamente era una mala traducción por los gigantes que derivó en unas doctrinas medias erróneas. Ahí sí, yo sé que dices tú que ya tienen un video sobre eso, pero ¿qué me puedes decir a grandes rasgos para las personas que quizás tenemos este concepto de que los nefilim realmente debía de traducirse como caídos, no gigantes? Yo estoy de acuerdo con que el significado puede ir por ahí con los caídos. De todas maneras, yo soy uno que no me caso con una sola tesis. O sea, puedo pensar que lo de gigantes tiene de hecho un sentido muy lógico. Al final de esta presentación yo puse esa propuesta. ¿Por qué los de la secto aguinta escogieron gigantes? Sí, no significa gigantes, nefilim, pero ellos tienen un motivo cultural por el cual lo traducen así. Al final de la presentación te puedo responder eso. ¿Ok? No te preocupes. Voy a pasar a la siguiente lámina, ¿no? ¿Lista? Sí. Ah, por cierto, una aclaración importante, ¿no? El texto termina diciendo que los beneíes y los in entraron a la silla de los hombres un eufemismo, o sea, tuvieron relaciones sexuales y finalmente dice que estos los nefilim eran varones de renombre. Eso, grávense, eso tengámoslo allí retenido. ¿Ok? Voy con los hijos divinos. En el antiguo mundo semítico, por cierto, esta definición la estoy sacando de dos diccionarios muy importantes. Uno es el DDD, el diccionario de deidades y demonios en la Biblia. Y el otro es lo que son los comentarios de World Bible Commentary de Génesis y también del libro El Reino Invisible de Michael Neyser. Entonces, aquí tenemos una definición bastante completa de la terminología. Digo, por ejemplo, lo del diccionario DDD porque es el diccionario de la editorial Brill número uno en el mundo académico respecto a conceptos de divinidades, dioses, demonios dentro de la Biblia y eso. Yo lo tengo y es buenísimo y es una autoridad dentro del mundo académico lo que este diccionario proponga porque precisamente hace un análisis más allá de lo que uno puede pensar en una postura personal sino que el diccionario en sí te compara terminología, ¿no? Entonces dice así. En el antiguo mundo semítico los hijos divinos en hebreo benei elohim o benei ha elohim hijo de los dioses es una frase que se usa para identificar a los seres divinos con responsabilidades o jurisdicciones de nivel superior. El término ángel en hebreo malaj describe una tarea importante pero aún menor entregar mensajes. En Job 38 los hijos divinos son llamados estrellas de la mañana. Esta misma descripción se encuentra fuera de la Biblia en textos antiguos del mundo bíblico. En varios pasajes del Antiguo Testamento se hace referencia a un grupo de seres celestiales distintos de Yahvé mediante las expresiones benei el yon hijos del yon o hijos del Altísimo eso está en el Salmo 82.6 y benei el in Salmo 29 89.7 también o benei ha elohim Génesis 6.2 Job capítulo 1 capítulo 2 y originalmente Deuteronomio 32.8 hijos de elohim hijos de los dioses o seres divinos con un equivalente en ugarit ben il que es más común que ben ilin que es lo que aquí nos está tratando de indicar el diccionario de forma muy puntual hijos divinos o benei ha elohim que es el término que uno encuentra en Génesis es una forma genérica para referirse a los seres celestiales de hecho hay algunos que me han preguntado por ejemplo en mi curso del Concilio Divino profesor pero ¿son ángeles o son demonios o qué son? yo les digo bueno ángel y demonios son primero terminologías griegas ángel viene de angelos que significa mensajero es el equivalente griego de malaj o malajín que significa exactamente lo mismo mensajero y el problema eso lo vamos a ver en las próximas láminas es que malajín simplemente se reduce a una función no está hablando de la naturaleza del personaje o sea realmente ángel no es una raza eso he tenido que explicarlo muchas veces ángel no es raza demonio tampoco la palabra daimon en griego simplemente se aplica a un tipo de deidad menor que puede ser mala puede ser buena dependiendo quién la esté utilizando platón decía que un daimon le hablaba entonces no podemos necesariamente pensar que se trata de algo malo simplemente una forma genérica para hablar de deidades de menor rango lo mismo sucede con los ángeles los personajes de génesis 6 no son ángeles la razón por la cual se les identifica en algunos casos con los ángeles se debe a la sectua guinda y eso lo voy a comentar más adelante pero aquí ya podemos haber a grandes rasgos que es una forma genérica de referirse a las seres celestiales es decir hijos divinos los benéis los in son seres celestiales eso es lo que son son entidades celestiales que en muchos casos se les relaciona con la creación se les relaciona con las estrellas se les relaciona con guerreros se les relaciona con los seres de la torre de Babel se les relaciona con los seres con los serafines también pueden entrar dentro de estas categorías los querubines también es una forma genérica estamos hablando de que son como raza dioses el ojín ah ok pero como muy probablemente ya el término se utilizaba en círculos más monolatristas no querían dejarlos al nivel de dios que sí es un el ojín sino que los ponían en un rasgo un poco menor que es los hijos de el ojín o sea los hijos divinos adelante con la siguiente lámina ahora sí vamos a entrar con uno de los de los grandes culpables ok es interesante que traduce traduce interesantemente bien este códice pero es un culpable porque aquí vamos a empezar a ver cómo cambia la terminología dependiendo del traductor el códice alejandrino esto es un códice de la sectua guinta ok es decir contiene el códice alejandrino es un códice que tiene parte del nuevo testamento parte del viejo testamento pero la sectua guinta también está contenida dentro de este códice lo que llama la atención es cómo traduce génesis 6 particularmente este códice el sinaítico y el vaticano no traducen igual ok traducen de hecho hijos de dios pero aquí el códice alejandrino traducen de la siguiente manera y sucedió cuando los hombres comenzaron a ser numerosos en la tierra y les nacieron hijas que los ángeles de dios hoy angelo y teo teo después de haber visto a las hijas de los hombres que eran hermosas tomaron para sí esposas de entre todas las que eligieron y el señor dios dijo mi espíritu ciertamente no permanecerá entre estos hombres para siempre porque son carne sino que sus días serán 120 años ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días y después de eso cuando los ángeles de dios solían ir a las hijas de los hombres y daban hijos ellos eran los gigantes de la antigüedad los hombres de renombre entonces aquí vemos que el griego registra ángeles de dios en génesis 6 es interesante porque es el único manuscrito que lo tiene que lo tiene así textualmente esto nos va a generar un problema que es que algunos dirían bueno ángeles me estás diciendo que son dios entonces no pueden ser ángeles para los escritores de la secto aguinta el ojín por ejemplo tenemos un caso en el salmo 8 el salmo 8 dice quien es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta el hijo de adán para que lo recuerdes lo has hecho poco menor que los dioses así dice el hebreo lo has hecho poco menor que el ojín pero los autores de la secto aguinta y el nuevo testamento traducen lo has hecho poco menor que los ángeles entonces ya uno se va dando cuenta que los autores de la secto aguinta en un sentimiento tirando al monoteísmo querían rebajar a estas criaturas porque sabían que eran importantes en el concilio divino un poquito menor vamos a rebajarlo a ángeles no son dioses son ángeles son un tipo de divinidad pero muy muy menor muy bajo Dios me parece perfecto además ellos traducen Dios pues en singular de hecho el hecho de traducir Dios en Génesis 1 traducir Dios aquí o hijos de Dios como lo tenemos en la Reina Valera 60 es una herencia griega realmente no lo dice el texto hebreo lo estamos traduciendo así del griego que es lo peor porque literalmente la Reina Valera 60 está tomando sino del latín del griego no está tomando casi nada del hebreo entonces ya es un problema porque entonces la gente asocia hijos de Dios a la terminología que utiliza el Nuevo Testamento de hijos de Dios sin embargo el Nuevo Testamento eso llama mucho la atención porque cuando uno estudia un ram se da cuenta que el término hijos de Dios va por esta línea lo que está hablando es de una nueva raza de entidades celestiales o sea hijos de Dios no son en el mundo semítico jamás humanos no lo son una cosa es que Yahvé llame a Israel su hijo su primogénito eso ya tiene que ver con que Yahvé es el dios patrón de Israel pero de allí a arrastrar esa idea a que Yahvé considera hijo porque aquí tengo que ser muy tajante ninguna parte del texto dice que estos hijos son hijos de Yahvé no son hijos de Yahvé el texto no lo dice de hecho Yahvé parece ser uno de ellos porque él está en medio de la situación hablando pero uno dice que él es el elohim del que se están refiriendo por eso muchos han asumido que este elohim probablemente puede ser el dios él probablemente esa tesis la vamos a ver al final entonces ya encontramos aquí que el codice alejandrino traduce ángeles de Dios esto dentro de todo a mí no me afecta tanto porque nosotros por lo menos los cristianos ya tenemos la idea genérica de lo que los ángeles no son humanos ok por ahí vamos bien pero aquí puse una nota importante nota la palabra más común usada para ángeles en el antiguo testamento se deriva de una raíz que no se encuentra en la biblia hebrea ni en la literatura hebrea posterior pero se puede encontrar en el árabe etíope y fenicio en el significado de enviar además el árabe el etíope y el ugarítico tienen un sustantivo para mensajero basado en las consonantes malaj así malaj significa uno que es enviado o mensajero entonces es principalmente funcional y puede usarse tanto para los hombres como para los seres celestiales entonces aquí entramos en un problema que tiene que ver con que bueno son ángeles humanos son ángeles celestiales ¿qué tipo de ángeles son? porque créeme que no siendo suficiente con que el texto hebreo dice hijos de los dioses el texto griego dice ángeles de Dios y aún hay quienes dicen que esos de allí no son seres celestiales ya vamos a llegar a ese a ese punto siguiente lámina en el Nuevo Testamento algunos que me dicen que Génesis 6 no está entre las líneas del Nuevo Testamento yo siempre digo que eso no es así el Nuevo Testamento dice en 2 Pedro 2 del 4 al 5 pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al tártaro los arrojó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé el octavo al que guardó como pregonero de justicia trayendo un diluvio sobre un mundo de impío bien aquí vemos como la idea la conecta directamente con Noé ok nos vamos a dar cuenta acá por cierto una idea que está en el libro de Nox y que cualquier cristiano que no conoce el libro de Nox lo pasa olímpicamente por alto aquí está hablando de los falsos maestros los falsos maestros según el libro de Nox son un tercer grupo de rebeldes que ya no son seres celestiales en el libro de Nox se habla en algunos capítulos de que el lago de fuego es decir el infierno se conoce en el cristianismo como el infierno la guená no fue creada para los seres humanos fue creada para los vigilantes que son los seres de Génesis 6 según Enoch y fue creado para los dioses de las naciones que son los seres de Babel finalmente mete el libro de Nox un tercer grupo esto está en el video que yo estuve explicando en el canal de Javier el tercer grupo son los apóstoles entonces los autores del Nuevo Testamento que están conscientes de esta tradición lo toman Pedro en esta epístola Judas en la siguiente para hablar así habrán falsos maestros entre ustedes porque esa es la advertencia típica que hacen dentro de la iglesia van a venir falsos maestros van a venir apóstatas van a venir anticristos esa advertencia general ellos la relacionan directamente con otros falsos maestros que son los ángeles de Génesis 6 y algunos dirían bueno pero yo acabo de leer Génesis 6 y no dice nada de maestro no está allí pero si está en el libro de Nox ok en el libro de Nox esa laguna que le falta a Génesis si está porque los vigilantes no solo pecaron acostándose con las mujeres humanas sino que también les enseñaron les enseñaron conocimiento prohibido entonces aquí ya vemos que hay una relación directa entre Noé los ángeles y los falsos maestros la hay es imposible no verla Judas del versículo 6 al 7 dice y a los ángeles que no guardaron su estado original ah por cierto por cierto aquí porque Judas dice exactamente lo mismo sino que abandonaron su propia morada los ha mantenido bajo oscuridad Judas y Pedro hablan de ángeles encerrados nadie hasta el sol de hoy nadie me ha podido decir en qué parte de la Biblia Hebrea Dios encierra nadie por ahí tenemos un problema porque muchos dicen que estos son los ángeles de Satanás que se revelaron antes de la creación en ningún lado de la Biblia Hebrea sale eso en ningún lado de la Biblia Hebrea sale eso como para aquellos que quieran decir que aquí Pedro y Judas no se están refiriendo a Génesis 6 no se refieren a los ángeles de Satanás pero en qué momento están encerrados estos ángeles porque el libro de Nox si lo dice dice textualmente y el libro de Jubileos también que Dios los encerró pero no sale en ningún lado de la Biblia Hebrea entonces ya nos damos cuenta de que la fuente del Nuevo Testamento no solo es la Biblia Hebrea sino otros libros que también consideran canónicos que son importantes para ellos y que no solo son importantes expanden la laguna que no tiene Génesis 6 que ellos dicen oye aquí falta algo explico lo ven así lo entienden así entonces perdón interrumpa y también en la otra charla tocamos algunos libros como el libro de Hacer y así nos damos cuenta que realmente para más bien en el núcleo del cristianismo primitivo había mucha diversidad de textos de las cuales bebieron como dices tú y que normalmente ahorita no los toman como palabra de Dios ¿no? en el cristianismo o incluso en el canon judío hay muchos libros que se desecharon porque no son inspirados pero realmente en sus mismos textos que sí tienen inspirados vemos cómo tomaron de esos libros entonces allí sí nos deja ver así como que no sé si decía ambigüedad respecto a lo que es inspiración divina sino no sé tal vez arbitrariedad que en pro de alguna doctrina a la que se fue encaminando el cristianismo desechó otros libros y lo mismo pasó con el cristianismo ¿no? pero es importante que los conozcamos porque de allí bebieron estos textos eso eso es así de hecho una de las cosas más interesantes precisamente por por lo que estamos comentando en la escuela de Alejandría nosotros en más de una ocasión hemos hablado de que de que es anacrónica hablar de un canon en el siglo I no hay un canon de la vida en el siglo I sin embargo sabemos que estos textos a los que tienen acceso los apóstoles entre varios textos que son hebreos por ejemplo el libro original de jubileos lo tenemos en su idioma original en Kunran en hebreo enox se consiguió en arameo y la cantidad de copias que tenía Kunran de estos libros demuestra la importancia para ellos de este libro o sea lo importante que era para el cristianismo fue igual ahora lo interesante del cristianismo es cuando dicen no es que dice la biblia toda palabra es inspirada por dios o todo escrito es inspirado por dios y útil bueno hermano yo te hago una pregunta que he escrito bueno porque ahí está hablando del viejo testamento y el problema es que el viejo testamento al que ellos tienen acceso es la sectua guinta y la sectua guinta tiene el libro de no incluía el libro de no entonces si me estás hablando de que esa es la palabra inspirada me estás diciendo que el libro de no es inspirado varios padres de la iglesia llamaron al libro de no escritura santa porque saben la autoridad que tiene para el cristianismo primitivo o sea aquí estamos hablando de algo muy muy abstracto la gente realmente no sabe de lo que habla cuando habla de canon o sea es una forma en la que quieres quematizar por ejemplo un arte un comentario que yo oigo mucho lo he llegado a escuchar en muchos grupos el libro de no no lo escribió no lamento decepcionarte hermano el libro de samuel tampoco lo escribió samuel los proverbios tampoco lo escribió salomón o sea ese argumento no tiene ningún tipo de peso la tradición le atribuye a Enoch porque Enoch es el protagonista y no sabemos si las tradiciones son muy antiguas que ubican a Enoch porque el personaje tiene una coincidencia con el que yo acabo de mencionar Emeduranki que es el séptimo rey de la dinastía sumeria o sea literalmente en alguien real está basado este personaje entonces no no se vale que me digas que no lo escribió porque Jesús tampoco escribió el nuevo testamento que ese es el problema no puedes hablar de autores porque no es así como funciona no son autógrafos el nombre al que se le atribuye el libro de hecho originalmente el libro no tenía ese nombre entonces ya por allí es un argumento muy pobre el libro de Enoch que es importante para el cristianismo primitivo debería serlo para nosotros también porque el libro de Enoch contiene una gran jarta de información que es importante para digerir ciertos conceptos por ejemplo el concepto de Jesús cuando dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles para el diablo y sus ángeles porque él menciona eso porque la idea la está tomando de Enoch no la está tomando del viejo testamento la biblia hebrea no dice nada del infierno realmente ok ahí ya tenemos una idea ampliada con este libro volviendo a Judas dice así los ha mantenido bajo oscuridad es interesante porque hay una variable textual aquí en Judas 5 donde dice que es Jesús el que sacó al pueblo de la tierra de Egipto y que es Jesús el que mantiene bajo oscuridad a estos ángeles llama la atención porque pone Jesús justo en las atribuciones de Yahvé yo en mis clases de dos poderes en el cielo hago esa conexión como es que ellos ven en Jesús ese segundo poder en el cielo pero no me meten en ese caso en esta ocasión vamos a enfocarnos en el pasaje en prisiones eternas bajo juicio bajo juicio hasta el juicio del gran día perdón así como a Sodoma y a Gomorra fíjense la comparación así como a Sodoma y a Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ¿quiénes? los ángeles de la misma manera que los ángeles se lo está diciendo aquí descaradamente Judas habiendo fornicado en ido en pos de carnes extrañas que es lo que realmente dice el griego sirven como ejemplo al pagar un castigo de fuego eterno si realmente lo de Génesis 6 no tuvo que ver con sexo entre los seres celestiales y humanos porque Judas dice que abandonaron su morada que sabemos que es el cielo y fueron a fornicar porque es evidente que está consciente de la narrativa está entendiendo el pasaje de Génesis 6 no hay ningún otro lado en la Biblia donde hay una comparación de ángeles sexo y depravación que no sea Génesis 6 o sea es muy tajante el autor acá aquí el autor está siendo claro y conciso primera de Corintios 11.10 dice por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles este análisis este texto te podría mandar un texto largo que yo encontré en el anchor J Balbo buenísimo el comentario sobre Corintios lo estaba hablando pero yo estuve dando una todos los domingos en lectura comprensiva que es de un programa de mi hermana Yelixa hemos estado compartiendo bueno el mes pasado compartíamos de primera de Corintios ahorita está en segunda de Corintios pero por cuestiones de tiempo no pude seguir participando pero si hablé de este caso por causa de los ángeles y esto tiene que ver directamente con Génesis 6 y estas propuestas se han hecho más de una vez no de forma directa en el sentido de que esto tiene que ver con los ángeles de Génesis 6 no pero si tiene que ver con el acontecimiento aquí lo que está diciendo es la mujer debe usar velo ¿por qué? se ha propuesto tres explicaciones una de las explicaciones y es una de las que prefiero dice que el velo es el cabello largo de la mujer que la mujer debería no estar rapada que las rapadas eran prostitutas que existía un tipo de prostitución vamos a decirlo así de consagración en aquel tiempo entonces debería usar el cabello largo porque es una señal que se le da a los ángeles de sumisión de la mujer a la autoridad del hombre lo que pasa es que le da un aspecto muy misógeno al pasaje no creo que vaya por allí hay otro caso que plantea la idea de que la mujer debe mostrar sometimiento por cuanto los ángeles son parte de la liturgia eso también lo creían los kunramitas los kunramitas decían que no podían haber personas que le faltara un ojo que subiesen ciegas que no podían haber con defectos porque ellos son parte de un sacerdocio santo y perfecto y no pueden estar así en presencia de los ángeles una idea que el cristianismo no adoptó porque le pareció ridícula esa idea la vemos en el viejo testamento en que Yahvé no quiere que sus sacerdotes tengan imperfecciones eso tiene un código de santidad detrás no me voy a meter en ese punto pero en la iglesia ya no es necesario en la iglesia no tiene nada que ver la propuesta más interesante es aquella que dice que para los griegos el cabello de la mujer era como una especie de órgano sexual representaba fertilidad que tiene mucho sentido por ciertas expresiones griegas que se utilizaban en la medicina esa postura plantea la idea de que la mujer tiene que cubrirse el cabello porque al tenerlo descubierto es como si estuviese desnuda y como dentro de la liturgia de la iglesia hay ángeles no deben ellas ser objeto de tentación para los ángeles ok o irrespetar la presencia de los ángeles una de las explicaciones es Isaías capítulo 6 resulta que en Isaías capítulo 6 tenemos que Dios está rodeado de serafines los serafines son serpientes con alas ellos son seres serpentinos que tienen seis alas según lo describe el pasaje y lo interesante es que dice con dos alas cubren su rostro con dos alas huelan y con dos alas cubren sus pies pero todos los académicos sobre todo mi hermano Luis Quiñones Román lo hablábamos en estos días al respecto saben que eso es un eufemismo cuando dice que con dos alas tapa sus pies es porque están tapando sus genitales están desnudos delante de Dios pero tapan su vergüenza de delante de Dios lo mismo que el sacerdote que dice que el sacerdote no debía subir los escalones al templo porque se le iban a ver las desnudeces o sea le iban a ver las partes indias entonces no debe hacerlo debe taparse taparse delante de Dios por un sentido de respeto entonces tenemos en claro que al menos para los escritores de estos textos y para el cristianismo primitivo y el judaísmo del segundo templo contemplaban que estos seres divinos tenían órganos sexuales no eran nadie hacían ¿cómo se dice andrógeno? ah tú dices andrógeno o sea que no eran que no tenían ningún este sexo asignado sino que eran sí asexuales 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 sí se ha planteado eso de que son asexuales no ningún lugar en la Biblia dice que los seres celestiales son asexuales ningún o sea no así no lo veían los hebreos así no lo veían de hecho no solo tienen órganos sexuales aparentemente según Génesis 18 comen tienen estómago tienen boca así que no no sienten alegría en el libro de Job sienten algún tipo de frustración también sienten rabia y sí también sienten impulsos sexuales como cualquier ser humano o sea en ese sentido los seres celestiales son tienen algún tipo de concepto biológico alguno no me quiero meter en especulaciones pero de que sí de que tienen órganos sexuales los tiene tal cual en el caso de los grafines el texto lo está diciendo ya en la teología más filosófica como de Tomás de Aquino como te lo planteaba la otra ocasión ya ven estos seres más ajenos a lo que nos atribuyen a nosotros como humanos tanto esas emociones envidias bueno no sí los impulsos que ellos carecerían de eso pero ya es posterior vemos aquí en el texto exacto ok no sí el 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 Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento los Kun Ramitas no pensaban por lo más mínimo que estos seres eran asexuales para nada algunos de ellos de hecho algunos esenios parece parece no no quiero plantear la idea tan literal pero parece que pensaban que eran descendientes de ellos de hecho eran descendientes de ángeles y toda esta idea parte en muchos sentidos el texto bíblico te lo dice a gritos lo que pasa es que uno no lo quiere ver muchos me sacan muchas veces Mateo 23 ay Jesús Mateo 23 dice que los ángeles como no se dan en casamiento entonces son asexuales yo no sé cómo llegan de un kilómetro para allá a este kilómetro para acá porque el texto no habla nada de sexualidad no habla de biología la pregunta que le venían haciendo a Jesús era a qué hermano va a pertenecer la mujer una vez que muera porque estuvo con todos sabemos que la mujer en el antiguo mundo no tiene realmente un valor cultural y en ese en esa ausencia de valor cultural social ella necesita garantizar descendencia es lo único que le va a permitir a ella tener un futuro entonces tiene que casarse con algún varón pero Jesús está siendo contundente al decir que en la resurrección como son inmortales no necesitan descendencia no necesitan casarse simple pero eso no está hablando de sexo yo de verdad siempre le digo a algunas personas detractoras de este pasaje yo no sé realmente por qué fuerzas tanto un pasaje porque hay que fracturarlo para llegar a ese punto cuando el pasaje no habla de eso de hecho Luis Quiñones Román es interesante porque Luis Quiñones Román es un hermano amigo que hemos tenido invitado de la escuela Alejandría él es académico él estudia acá en la Universidad de Edimburgo en la escuela de teología y él por sus estudios por sus posturas él comparte un poquito más tiene una inclinación más fuerte hacia la descendencia de Seth en Génesis 6 la tiene sin embargo no niega no niega que Génesis 6 puede estar hablando de seres celestiales de hecho cuando lo conversa conmigo me dice sí claro el término se utiliza para eso ahora en un momento puntual yo lo miro le digo no porque la gente me dice que los ángeles son asexuales me mira como que los ángeles son asexuales si es que la gente dice eso y de dónde sacan eso bueno Mateo 23 Mateo 23 no habla de sexo estoy hablando de un muchacho que es un exegeta la verdad que sí si lo llegas a tener en tu canal yo te lo puedo presentar es un genio y él es él es muy tiene esa tendencia a defender mucho el rol de la mujer en la Biblia de Hebrea de hecho él es el que habla del acontecimiento de las hijas de Lot lo que sucedió realmente te recomendaría que veas esa presentación en la escuela Alejandría es buenísima fue con él y nuevamente bueno tenemos un ejemplo bueno en Génesis 19 que querían hacer los sodomitas querían violar a los ángeles matarlos violarlos cómo iban a lograr eso si fuesen seres asexuales no es que no iban a poderlo hacer nunca mira hay una parte del cristianismo que parece tener un problema grave con el sexo y con el significado del sexo al punto de que la Biblia hay que sacarle cualquier connotación sexual a como sea cantar de los cantares no tiene nada que ver con sexo el libro de Ruth no tiene nada que ver con sexo los que violaban eran homosexuales pero nada que ver con que habían prácticas de ese estilo no hay una expresión que aparece en el Pentateuco para referir a las sacerdotisas cananeas que significa consagradas las santas las consagradas eso es lo que significa en hebreo no prostitutas los consagrados que también se dedicaban a este tipo de festividad no los homosexuales entonces ya vemos que que hay una hay una idea bastante fea en el cristianismo respecto al sexo que que wow que de verdad hace un daño yo por ejemplo era uno que la tenía lo tenía por una cuestión de de educación yo tenía una postura muy fuerte con respecto a Génesis 3 yo decía no en Génesis 3 eso es lo del árbol y lo del árbol y lo del árbol ahora mi hermano Raúl Arce poco a poco supo explicarme que también tiene una connotación sexual muchos rabinos pensaban que Eva había quedado embarazada era de la serpiente pero es un cristiano no lo va a aceptar jamás pero es posible es una postura considerable ahora lo de Génesis 6 no es por donde agarrarlo allí hay una connotación sexual donde vaya porque es parte de la esencia del pasaje ¿no? y aquí quiero darte un último versículo bíblico hay muchos más pero quiero darte un versículo bíblico en Apocalipsis que es importante Apocalipsis 9 del 2 de 3 dice y abrió el pozo del abismo el contexto es la quinta trompeta del Apocalipsis dice y abrió el pozo del abismo y del pozo salió humo y como el humo de un gran horno y el sol y el aire se 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 entenebrecieron se entenebrecieron a causa del humo y del pozo y del humo salieron langostas a la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra aquí no puse todo el pasaje por una cuestión de espacio en la lámina pero el pasaje es más largo y habla de cómo es la descripción de estas langostas que tienen rostro de mujer son muy bizarras estas criaturas lo que llama la atención no son tanto ellas o sea aquí podemos ver que están encerrados en el abismo unas criaturas demoníacas ya queda claro por lo que ya venimos hablando es bastante evidente quiénes son son los vigilantes de Genesis 6 los que están encerrados en el abismo pero dónde se hace explícito esto cuando vemos a quienes no atacan no atacan a los que están sellados por Dios quiénes son los que están sellados por Dios en el apocalipsis los 144.000 los 144.000 son los sellados por Dios que representan a la iglesia no es un número literal cuidado con eso ellos son un símbolo y ellos representan a la iglesia y ellos no son tocados por estos estos no pueden hacerles nada ellos no los pueden matar no los pueden atormentar nada pero qué dicen de los 144.000 en el mismo apocalipsis dice que son vírgenes y que no se mezclaron con mujeres allí se nos hace súper claro que son el contraste antagónico de los vigilantes los vigilantes se apartaron del señor abandonaron al señor se fueron en pos de mujeres humanas los 144.000 acompañan al cordero donde quiera que vayan son los soldados del cordero son los sacerdotes del cordero y son vírgenes aquí el contraste es claro es periférico o sea literalmente estos seres los 144.000 son el reemplazo de los vigilantes y de los dioses de las naciones quienes sí tenían esta tendencia a acostarse con mujeres humanas y a mezclarse entonces aquí vemos un contraste obvio en el apocalipsis que nos hace de que está consciente nuevamente el autor de apocalipsis de la literatura de Enoch nuevamente está tomando de Enoch y bebe de Enoch para esta idea pero la expande tomando el concepto de Génesis 6 entonces aquí vemos que el nuevo testamento tenía súper claro quiénes eran los personajes de Génesis 6 o sea no hay la menor duda pero pasemos a las siguientes láminas para ver otros testigos más en la literatura del segundo templo encontramos ok y aquí no es necesario explayarme mucho ya veníamos hablando del libro de Enoch capítulo 6 dice así y aconteció que en sus días se multiplicaron los hijos de los hijos de los hombres los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos fíjense vayamos y escojamos mujeres aquí el libro de Enoch está expandiendo esa idea que había planteado antes ellos las escogieron a ellas ellos vieron cuáles les convenía luego dice entonces Shemihasa que era su jefe les dijo temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único pero ellos le respondieron hagamos todos un juramento y comprometiéndonos todos bajo anatema o sea bajo maldición al no retroceder en este proyecto hasta haberlo ejecutado realmente entonces aquí vemos que el libro de Enoch está anticonciso son seres celestiales los llama irín los llama vigilantes los vigilantes según algunas explicaciones del segundo templo eran un tipo de categoría de los seres celestiales que se encargaban de proteger a la humanidad de vigilarla de cuidarla de ahí el nombre vigilantes también hay otras expresiones que tienen que ver con los que no duermen los que siempre están observando pero nos vamos a dar cuenta ya al final de la presentación de donde posiblemente también surge el nombre aquí encontramos esto ellos ahí literalmente son seres celestiales listo no hay para donde ir libro de jubileos capítulo 5 cuando los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas viendo los ángeles del señor en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes nuevamente el libro de jubileos coincide con Enoch ambos ven que se refieren a seres celestiales ambos y el libro de jubileos también es un libro importante del segundo templo que también fue fuente para el nuevo testamento en muchas ideas de hecho algunos dicen que el calendario que seguía Jesús era el calendario de jubileos que es un calendario distinto al que utilizan hoy en día los judíos adelante con la siguiente lámina un texto de Qunrán bastante particular el Génesis Apócrifo hallado en la cueva número 1 la 1Q el Génesis Apócrifo según la nomenclatura 1Q20 los que no saben nomenclatura según Qunrán el 1 es la cueva el Q es Qunrán y el número del fragmento ok Génesis Apócrifo es una extensión del nacimiento de de Noé que por cierto también aparece al final del libro de Noc hay un apéndice en el libro de Noc que se llama la leyenda de Noé habla del nacimiento pero aquí tenemos una versión relativamente distinta que plantea que cuando Noé nace nace con unas características bastante particulares dice así he aquí pensé esto es el papá de Noé Lamen en mi corazón que la concepción era debido a los vigilantes y a los santos y a los gigantes los tres puntos suspensivos son lagunas en el texto así que ese fragmento no está y mi corazón estaba preocupado por mí debido a este niño entonces yo Lamec me acerqué a Batenosh mi esposa a toda prisa y le dije por el altísimo el gran señor el rey de los mundos y gobernante de los hijos del cielo hasta que me cuentes todo sinceramente sí dime eso de verdad no falsamente por el rey de todos los mundos hasta que me digas sinceramente y no falsamente aquí Lamec está preocupado porque ve que el niño nace según el libro de Noga al final dice que el niño nació con los ojos brillantos como el sol era blanco como la nieve o sea era un niño que tú lo ves y tú dices wow humano no es se ha propuesto en disculpa algo parece que se cayó se ha propuesto en algunos en algunos círculos y yo soy uno de los que sigue más o menos esta tesis que Noé Noé es el segundo Adán según el judaísmo o sea porque en Noé se repite que la humanidad vuelve a surgir por lo tanto Noé iba a nacer con características de Adán es decir aquí lo que está hablando es de un símbolismo algo así como la leyenda de Melquisede yo tengo una clase sobre Melquisede cuya leyenda también se habla en el mismo sentido se parece mucho a Apocalipsis 12 Melquisede nace virginalmente es un niño que crece en cuestión de segundos empieza a alabar al Señor del Cielo y es arrebatado al cielo entonces ahí vemos según esta leyenda que simboliza un sacerdocio o sea aquellos que han leído esta leyenda saben que simboliza un sacerdocio celestial que tiene total sentido con lo que el libro de Hebreos relaciona con Jesús ahora en este caso del Génesis Apócrifo vemos claramente que Noé nace con unas características que a Lamed lo espantan porque él piensa que es hijo de los Vigilantes ¿me explico? entonces aquí ya vemos como Kunrán coquetea muchísimo con la tradición de Enoch y con la tradición de Génesis 6 Kunrán constantemente va por esa línea tenemos otro documento que se halló en Kunrán y que se halló también en el Cairo Geniza se conoce como el documento de Damasco dice así en una parte el documento de Damasco es larguísimo pero aquí lo saqué solamente un pedazo del fragmento dice así por andar en la terquedad de su corazón cayeron los Vigilantes Celestiales fueron apresados porque no guardaron los mandamientos de Dios y cayeron también sus hijos que eran altos como cedros y cuyos cuerpos eran como montañas toda carne en tierra seca perecerá eran como si nunca hubieran existido porque hicieron su propia voluntad y no guardaron el mandamiento de su Hacerdor de modo que su ira se encendió contra ellos que el documento de Damasco es súper claro está hablando de los gigantes de Génesis 6 está hablando de que sus padres son los Vigilantes este documento es importante para el judaísmo el segundo templo del Tiro se encuentra en dos regiones distintas el Cairo Geniza que es Egipto y en Kunran se encontró otra copia de hecho gracias a las copias de Kunran y el Cairo Geniza es que el documento completo lo tenemos hoy en día vamos a pasar a la siguiente lámina por favor y bueno en literatura del segundo templo ya no tan temprana estamos hablando del libro de no el libro de jubileos esos son siglo tercero siglo segundo casi siglo primero de antes de Cristo o antes de la era común como prefiero a tu audiencia pero aquí tenemos el libro de Judith el libro de Judith en el capítulo 16 dice literalmente porque su valiente no cayó en manos de los jóvenes ni los hijos de los titanes lo hirieron ni altos gigantes se asentaron sobre él pero Judith hija de Mirari con la hermosura de su rostro lo deshizo y estamos hablando de lo que ocurre en el libro de Judith él necesita vencer a un capitán de guerra para hacerlo ella se ofrece como concubina y finalmente lo mata ella es una heroína en el texto bíblico esto es un libro bastante pro mujer va por esa línea pero llama la atención que dice que no fueron los titanes aquí el texto es griego por lo tanto los llama a los titanes refiriéndose a los seres de Genesis 6 no fueron los que lo mataron es una forma de usar una referencia mitológica y tenemos entonces el testamento de Naftali el testamento de Naftali que se halló también en Qumran una parte del el testamento creo que este es el griego porque existe otro que es el testamento hebreo de Naftali es una expansión de este y el testamento hebreo yo lo cito en la presentación de la torre de Babel la versión hebrea esta es la versión posiblemente la versión griega dice así el sol y la luna y las estrellas no cambian de orden así tampoco vosotros podéis cambiar la ley de Dios en el desorden de vuestras obras los gentiles se descarriaron y se olvidaron de la ley y de sus mandamientos y obedecieron a maderas y a piedras poseídas por espíritus de engaño los ídolos pero no seréis así hijos míos reconociendo en el cielo la tierra el mar y todas las cosas creadas la ley que hizo todas las cosas para que no seáis como Sodoma que cambió el orden natural asimismo los vigilantes también cambiaron su orden natural a quienes Yao maldijo entonces con el diluvio y por cuya causa dejó la tierra sin habitantes y sin frutos fíjense que acá el documento además de citar la tradición de los vigilantes cita a Sodoma también hace la misma comparación siempre está conectada a la idea como que como que engancha porque tienen una comparación y bueno en este documento aparece el nombre de Yahvé como Yao es así como aparece en griego en algunos fragmentos ¿no? este testamento de Naftali ¿de qué tiempo es? el testamento de Naftali se se asume posiblemente llegó a tener una copia o contuvo una copia en la secta quinta de allí que lo hayamos conseguido en griego yo podría decir que podría ser del siglo II antes de Cristo más o menos no te puedo asegurar porque el problema es que el Naftali tiene dos versiones del testamento en el testamento hebreo que es posterior ese sí es después de Cristo después de la era común y tenemos el testamento de Naftali griego es muy probable que este perteneciera al secto ahí ¿por qué lo sabemos? porque tanto Qumran como la patrística habla de una serie de colecciones que tenían lo que llaman los testamentos de los doce patriarcas claro Qumran tiene más Qumran tiene el testamento de Abraham el testamento de Anram el testamento de Noé se ve que eran varios testamentos que se atribuye tradicionalmente a los patriarcas y pues este particularmente era Naftali pero sí es de la literatura del segundo templo no es previo a ello ahora según los padres de la iglesia encontramos algo muy interesante con los padres de la iglesia porque aquí entonces empieza a ver los dos caminos los dos causas según los padres de la iglesia Justino Mártir Ireneo Atenágoras Tertuliano Lactantius Eusebio Ambrosio y Orígenes estamos hablando padres de la iglesia bastante temprano apoyaron todos la interpretación de que estos seres los de Génesis 6 eran ángeles y comentaron los ángeles transgredieron y fueron cautivados por el amor de las mujeres y engendraron niños que fueron llamados gigantes ok aquí tenemos en todos los comentarios de ellos de los padres de la iglesia referencias a Génesis 6 siempre por el mismo camino haciendo referencia a los ángeles los ángeles fornicaron con las mujeres ok aquí tenemos una postura la postura que yo llamaría la exegesis temprana o la exegesis antigua pero aquí tenemos otro texto que es donde empiezan los problemas este texto es por allí el siglo III siglo IV Agustín de Hipón Ciudad de Dios se llama el documento capítulo número 22 perdón dice así trastornando pues y turbando el orden de este amor y caridad despreciando los hijos de Dios a Dios y amaron a la silla de los hombres con cuyos dos nombres bastante se distingue y conoce una y otra ciudad pues tampoco aquellos naturalmente dejaban de ser hijos de los hombres sino que habían comenzado a tener otro nombre por la gracia porque la misma escritura dice que los hijos de Dios se aficionaron a la silla de los hombres a los mismos los llamó también ángeles de Dios por cuyo motivo muchos se han imaginado que aquellos no fueron hombres sino ángeles aquí Agustín de Hipona ya se aleja de la exegesis temprana Agustín no acepta que Génesis 6 son ángeles para él pero aquí hace un juego de palabras porque parece que acepta que son ángeles pero pero no eran ángeles realmente se les llama ángeles porque dicen que eran de otra categoría pero en realidad no eran ángeles él hace un juego de palabras aquí y aquí empiezan los problemas porque él plantea al igual que otros que ellos en realidad eran los hijos de Zed aquellos que guardaron el nombre de Dios porque dice que los descendientes de Zed él tuvo un hijo llamado Enosh y empezó a invocarse el nombre del Señor entonces con total claridad Agustín no comparte la idea de que Génesis 6 son ángeles para nada esto tiene una explicación Agustín de Hipona fue parte de la secta maniquea le gustaba el maniqueísmo compartía las profecías del profeta Mani y el maniqueísmo sí contenía en alta estima el libro de Enosh y la tradición de Enosh además de que tenían una versión del libro de los gigantes entonces cuando Agustín de Hipona reconoce a la secta maniquea como lo que era como una secta y se aparta empieza a crear una teología contraria a las creencias de ellos claro lo llevó al extremo de declarar que nada de Enosh era cierto por lo tanto él rechaza el libro de Enosh y rechaza que Génesis 6 hable de Anosh entonces ¿qué se hace? ahí tenemos empiezan los problemas precisamente allí en el cristianismo de ahí en adelante todos los demás que comentaban a partir de este siglo tomarían la tesis de la simiente de Zed y empezarían a darle fuerza pero eso no solamente ocurrió en la iglesia eso también ocurrió en el judaísmo siguiente lámina por favor justo te iba a preguntar de judaísmo según los judíos medievales tenemos una ironía el Targún de Seudo Jonatán dice en Génesis 2 4 el Targún de Seudo Jonatán o el Targún de Yehurún del Targún para los que no lo sepan un Targún es una traducción aramea del viejo testamento en el caso del Targún de Seudo Jonatán es interesante porque el Targún de Seudo Jonatán es un Targún comentado o sea incluye comentarios rabínicos dentro de la lectura de Génesis y tiene comentarios bastante interesantes dice en Génesis 6 2 4 y yo lo separé para que vean lo irónico dice y los hijos de los hombres perdón y los hijos de los grandes los potentados dicen otras versiones o los hijos de los de los gobernantes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y pintadas y rizadas andando con revelación de la carne esto es desnudas y con designios de maldad y se casaron con todas las que les agradaron ahí yo puse tres puntos suspensivos porque no puse el siguiente versículo pero el mismo Targún de Seudo Jonatán dice más adelante Shambhasai y Uciel que cayeron del cielo estaban en la tierra en aquellos días y también después que los hijos de los grandes hubieran entrado a las hijas de los hombres les dieron a luz y estos son los que se llaman hombres que son del mundo hombres de renom aquí aquí el Targún de Seudo Jonatán a mí personalmente me da bastante risa porque se ve que él no rechazó ninguna de las dos él se casó con las dos él las puso las dos reconoce a los seres de Génesis 6 como hijos de los potentados porque el Targún de Onkelos y de Seudo Jonatán ambos traducen esta expresión como hijos de los jueces o gobernantes entienden el ojín como ya lo entendían algunos en el judaísmo no en la Biblia hebrea porque en la Biblia hebrea el ojín no significa jueces eso debo aclararlo desde ya eso es una interpretación tardía pero el Targún si lo ve así entonces el Targún traduce el ojín como jueces dependiendo que le convenga entonces acá tanto Onkelos que es un Targún como Seudo Jonatán traducen hijos de los jueces pero Jonatán no se aparta de la tesis de Enoch se ve que todavía retiene en su memoria la tesis de Enoch porque está mencionando por nombre dos vigilantes Shemihasa y Usielo Azazel ahí están los dos y dice que cayeron del cielo o sea por si cabía alguna duda son esos los personajes que estaban en la tierra en aquellos días ahora debatieron un poco algunos rabinos si ellos habían se habían arrepentido de su pecado por ejemplo hay un comentario rabínico que decía que Shemihasa arrepentido de lo que había hecho después del diluvio trató de volver al cielo a través de la escalera de Jacob pero Dios no lo aceptó así que lo colgó de cabeza en el cielo y él es la constelación de Orión básicamente es una de las tradiciones pero aquí tomamos que estos dos personajes estaban en la tierra en aquellos días y habían caído del cielo o sea literalmente el autor de este libro no rechaza la tesis para nada la está compartiendo lo que pasa es que la amalgama con otra ¿ok? por otro lado el Pirkey del Rabí Eliezer en el capítulo 22 tiene un comentario muy particular porque este también es otro rabí medieval dice así el rabino dijo los ángeles que cayeron de su lugar santo en el cielo vieron a las hijas de las generaciones de Caín caminando desnudas con los ojos pintados como rameras y se descarriaron tras ellas y tomaron esposas de entre ellas como está dicho y los hijos de los Kín vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para ellas para ellos esposos de todas las que escogieron este judío nada que ver él sí se quedó con la tesis original y se ve que la entendió perfectamente porque dice cayeron del cielo de su lugar santo ahora él añade algo aquí que sí es interesante él sí piensa que Caín y su linaje son hijos de Samael del ángel de Dios y él sí piensa que hay una simiente de Caín y que hay otra simiente de Zed pero aquí no discrimina o sea las hijas de Caín o las generaciones de Caín fueron las que hicieron caer a los ángeles y es interesante la idea si uno se lo imagina está diciendo bueno si caminan desnudos por la tierra cómo no hacen caer ni a los dioses que están allá arriba viendo entonces es básicamente la idea que él plantea pero sí lo interesante es que estos dos testigos medievales o por lo menos después de la era común sí aceptan la tesis tanto de Enoch como la tesis original la exegesiva antigua de Génesis 6 ahora vamos con la siguiente lámina otras opiniones interesantes la encontramos por ejemplo en Antigüedades de los Judíos 3.1 este es de Flavio Josefo el historiador dice porque muchos ángeles de Dios se juntaron con mujeres y engendraron hijos que resultaron injustos y despreciadores de todo lo bueno por la confianza que tenían en su propia fuerza porque la tradición es que estos hombres hicieron lo que es que estos hombres hicieron lo que se parecía a los actos de aquellos a quienes los griegos llaman gigantes entonces aquí él está asociando a los griegos con los ángeles de Génesis 6 dice que aquí hay una conexión con los titanes es interesante ¿no? ahora una nota de interés que dice la opinión de Flavio Josefo según la cual los hijos divinos eran ángeles perduró durante varios siglos pese a la maldición de Shimon Ben-Yohai ¿cuál es la maldición de Shimon Ben-Yohai? en el Génesis Rabá se la voy a leer aparece el siguiente comentario se los leo aquí está nadie lo tenía guardado en el teléfono dice así esto es un comentario Génesis Rabá es el comentario comentado por Rabinos y Shimon Ben-Yohai comenta y observaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres el Rabí Shimon Ben-Yohai los llamaba hijos de los nobles además maldecía a aquellos que los llamaran hijos de Dios ¿qué quiere decir esto? según el comentario básicamente este personaje que entendía que el texto hablaba de hijos de Elohim maldecía a todo aquel que dijera que estos eran seres celestiales o sea literalmente esa era la maldición que les lanzaba ya por aquí vemos claramente que hay una manipulación directa al entendimiento o sea quien siga a este Rabino obviamente no solo no va a querer interpretar Génesis 6 de la forma antigua sino que encima lo va a hacer con miedo porque sabe que lo va a maldecir su Rabino ¿ok? o sea ya hay una intención maliciosa por contradecir la exegesis del pasaje por eso para mí es importante porque aquí vemos que inclusive Flavio Josefo y muchos pensaban como Flavio Josefo que obviamente no es un Rabino es un historiador pese a lo que decía Shimon Ben Yohai o sea Shimon Ben Yohai que piense lo que quiera esos son ángeles ¿ok? para mí me llamó la atención lo que decía el Rabí Joshua Ben Kor Ha y aquí me llama la atención porque este Rabino no se dio mala vida él preocupado por un detalle técnico dijo lo siguiente es posible que los ángeles que son fuego llamiante hayan podido realizar el acto sexual sin abrazar a sus desposadas internamente o sea este personaje diría bueno a ver ok vamos a decir que sí que son ángeles pero ¿cómo podrían tener sexo sin quemar vivas a estas mujeres? decidió que cuando estos ángeles cayeron del cielo su fuerza y estatura quedaron reducidas a las de los mortales y su fuego se convirtió en carne entonces este Rabino que me parece súper inteligente lo que hizo aceptó la tesis pero transformó a los hijos de Dios a los hijos celestiales de Génesis 6 en humanos dijo bueno si eran ángeles pero ya una vez fuera del cielo ya no eran humanos ya eran carne y por lo tanto podían tener sexo perfecto me parece una de las interpretaciones más interesantes que pudo haber sacado un Rabino a mí me parece sumamente interesante porque llegar a esa conclusión es pensar el pasaje pensarlo con lógica pero sin contradecir el pasaje que es lo que más me parece importante ahora sí puedo pasar a la siguiente propuestas que se han hecho y aquí son las últimas partes de la presentación propuestas que se han hecho para Génesis 6 ok y aquí también quiero aclarar que no añadí las posturas que existen ya aclaré que existe la postura de los hijos de Seth que plantea que los hijos de Seth son los hijos de Dios que lo que realmente Dios maldice es el matrimonio mixto entre las hijas de Caín y los hijos de Seth y que pues finalmente hay dos linajes que separan la Biblia bueno creo que es bastante evidente los problemas que tiene esta tesis uno de los problemas es la frase hijos de Seth no existe en ninguna parte de la Biblia para empezar en segunda instancia eso no explica por qué Dios mandaría un diluvio a la tierra Dios mandaría un diluvio por matrimonios mixtos desde cuando eso es así en la Biblia ¿me explico? y encima también que los hijos de Seth no se dice realmente un contexto bíblico que explique por qué ellos deberían ser considerados hijos de Dios o hijos de Elohim al menos sin embargo se han hecho ciertas propuestas tal vez porque digan que es esta línea ya ves que Adán tiene a Caín Abel Abel es muerto y después vuelve a concebir Eva y nace Seth entonces como un nuevo linaje más puro porque Caín pues ya era un asesino entonces tal vez por eso lo tomaban como que este es el linaje de los hijos de Dios los que siguieron un camino o una línea bien o sea yo digo que puede ser por ese lado no estoy diciendo que así sea no sé tiene 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 bastante sentido de hecho hay propuestas interesantes que se han planteado para explicar el concepto de Génesis 6 por ejemplo yo he escuchado algunos que me han dicho no demonios poseyeron cuerpos humanos para tener sexo a través de la mujer ok vamos a suponer que es como como el rabino que acabo de comentar que dice lo de que los ángeles son fuego llameante pero como me explicas tú que la esperma de un hombre que es hombre haya podido engendrar gigantes haya podido engendrar nefilín no es que el término nefilín no habla de gigantes ah bueno perfecto pero sigue sin explicarme paradójicamente lo que dice el texto porque el texto no dice absolutamente nada de demonios no dice absolutamente nada de posesiones demoníacas o sea realmente se plantea una serie de de posturas o una serie de análisis exegeticos que no cumplen las expectativas del pasaje no realmente no explican el pasaje claro es complicado pensar que esto funcione de esta manera viendo que no es así en el contexto bíblico sin embargo voy aquí a explicar tres propuestas solo tres ya planteé que existe ya es bastante evidente o sea para el que esté leyendo y siga la tesis de los hijos de Zed hermano no estás loco muchos en el siglo en los primeros siglos por lo menos en el siglo IV y en el judaísmo también el judaísmo medieval pensaban que eran humanos no pasa nada pero no es la exegesis antigua ese es el problema por lo menos reconoce la exegesis antigua no está de acuerdo con eso o sea ese es el detalle acabo de plantear lo que dice el texto hebreo y lo que decía la literatura del segundo templo nunca la había visto tan sólida va por una misma línea toda la literatura del segundo templo todas ven lo mismo ven a los vigilantes en el siglo todas pero vamos con la propuesta la propuesta astronómica la catabasis plantea lo siguiente esta concepción de la bajada o caída de los ángeles parece estar asociada al fenómeno astronómico de las estrellas fugaces pues ángeles y estrellas están tanto en la literatura apocalíptica como en algunos textos bíblicos relacionados identificados como sinónimos esto lo plantea Rubén Bernal Pavón en su libro la apocalíptica del segundo templo el libro de Apocalipsis y la catología aquí lo tengo para leerles correctamente el libro aquí lo tengo conocer la apocalíptica judía para descubrir el apocalipsis ese es el título del libro aquí está de Rubén Bernal Pavón esto está en una de las páginas en la página 758 del libro Rubén parece irse un poco por la simiente de Seth parece no es como que sea muy claro pero sí parece de todas formas aquí no habla como tal de Génesis 6 menciona muy poquito así que podríamos pensar que simplemente es uno de los planteamientos yo no lo comparto este no es el planteamiento que yo apoyo pero existe propuesta cananea una propuesta cananea se ha planteado por ejemplo por Rafael Patay y Robert Grobs en su libro mitos hebreos dicen así propuesta cananea la de los hijos de él dice así la explicación de este mito el mito de Génesis 6 que ha constituido un obstáculo para los teólogos puede estar en la llegada de Palestina de pastores hebreos altos y barbaros a comienzos del segundo milenio antes de Cristo y en su contacto mediante matrimonio con las civilizaciones asiáticas en este sentido los hijos de él significarían los propietarios de ganados que veneraban al dios toro semita él y las hijas de Adán querrían decir mujeres de la tierra Adama esto es las agricultoras cananeas adoradores de la diosa famosas por sus orgías y su prostitución premarital si es así estos acontecimientos históricos se han mezclado con el mito ugarítico según el cual él el dios cananeo él sedujo a dos mujeres mortales y engendró dos hijos divinos con ellas esto es lo que se conoce como el mito de los dioses hermosos entonces el planteamiento que hace esta postura es que es una especie de acontecimiento histórico que plantea la idea de una especie de mezcla entre dos grupos muy distintos de creencias dos grupos muy distintos de personas pero también es una postura que simplemente trata de desmitificar el pasaje y por lo menos nadie en el segundo templo nadie en el cristianismo bueno en el cristianismo me refiero yo en la biblia en el nuevo testamento y en la biblia hebrea nadie vio esto de esta forma o sea estas son dos tesis que yo no comparto pero que tengo que mencionarlas de todas maneras porque corresponde ahora sí con la déjame hacer un comentario que también ya lo hice en otro vídeo y es que con esta búsqueda de nosotros del exégesis de interpretar mejor la biblia de buscar situación vital el contexto en el que fue etcétera como me dijo el profesor Roitman es una idea muy moderna ¿no? de estudiar la biblia entonces a veces buscamos el origen histórico de los mitos tal vez pasó un acontecimiento muy humano tal cosa y se mitificó con el tiempo ok pero eso no quita como dices que ese mito se desarrolló y se hizo una teología del mismo y que es lo que vemos de alguna forma también en la biblia no estoy diciendo que sea el caso específico de los decimientos sino a lo que voy es que no podemos nosotros decir no es que Judas no lo vio así de los ángeles caídos porque en realidad se refería a esta división entre pastores y gente que estaba establecida porque así fue como fue escrito no es que realmente ya se había desarrollado este pensamiento esta teología esta creencia las mando no sé si me explique a los que nos están viendo a veces hola pero a lo que voy a decir es que que no porque nosotros ahorita o sobre todo las personas que no tienen no practican ninguna religión o creencia que son agnósticas o ateas que digan ay es que esto me suena muy espiritual no por eso quiere decir que ellos realmente no lo creyeran así las personas que lo escribieron entonces también debemos de ver como si tú ese exégesis antigua que se hacía de los textos no necesariamente el exégesis que podemos tener ahora de los textos claro 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 no exacto pero por eso siempre se proponen propuestas y muchas de estas propuestas tienen sentido yo la siguiente y es la última parte de la de la presentación la siguiente lámina y la última explican para mí lo que es la mejor propuesta que se ha hecho y es de las más modernas creo que se propuso en 2011 una tesis dice así propuesta mesopotámica la propuesta de los Atkalus yo de esto hablo en una presentación en la escuela Alejandri y también lo expliqué en la presentación del libro de Noc en el canal de IES Criteria mesopotamia tuvo varias versiones mesopotamia tuvo varias versiones de la historia del diluvio con un gran bote que salva animales y humanos dichas versiones incluyen la mención de un grupo de sabios Apkalú poseedores de un gran conocimiento en el periodo anterior a la inundación estos Apkalú eran seres divinos muchos de estos fueron considerados malvados y gran parte integral de la demonología mesopotámica después del diluvio se dijo que la descendencia de los Apkalú era humana en parte es decir que tenía un padre humano los hijos de los Apkalú eran semidioses en la palabra sencilla y dos tercios de Apkalú en otras palabras los Apkalú se aparearon con mujeres humanas y produjeron descendencia casi divina la siguiente lámina por favor los paralelos con Génesis 6 del 1 al 4 son imposibles de perder la descripción de dos tercios divinos es especialmente notable ya que coincide precisamente con la descripción del héroe mesopotámico Gilgamesh quien por cierto es mencionado por nombre en el libro de los gigantes hallado en Qumran un trabajo crítico reciente sobre las tablillas uniformes de la epopeya de Gilgamesh ha revelado que Gilgamesh era considerado un gigante que conservaba el conocimiento de los Apkalú desde antes del diluvio esto lo propone Michael Heiser en su libro Reversing Hermon y Amar Anu son dos académicos que plantean esta tesis y a mí personalmente es mi tesis favorita porque es la que me parece que más peso tiene en primera instancia vemos que está planteando que en Mesopotamia existía la idea de siete sabios los sabios habían sido enviados habían sido enviados por el río Apsu te lo cuento yo me sé el mito de memoria habían sido enviados por el dios Apsu no perdón Ea que es el dios de la sabiduría mesopotámico Ea los envía a la tierra ellos empiezan a educar a la raza humana en distintos conocimientos ellos básicamente tienen que entregarle a la raza humana las leyes tienen que entregarles el conocimiento de los cielos y la tierra pero empiezan a educarlos en hechicería en el arte de la guerra en la metalurgia si tú ves el libro de Knox son exactamente las mismas cosas que enseñan los vigilantes también enseñan astronomía y luego finalmente resulta que según la epopeya de Ira ellos son arrojados al Apsu al abismo por Marduk por haberse corrompido y Marduk decide enviar el diluvio entonces luego la otra conexión que se hace es precisamente la conexión de Gilgamesh a este punto era el que quería llegar Gilgamesh es descrito como un gigante en estatura o sea Gilgamesh es un semidios en la epopeya de Gilgamesh y en todas las versiones de esta epopeya se habla de eso que mide casi como 3 metros y encima de que mide como 3 metros es un varón de renombre porque Gilgamesh aparece muy mencionado en Mesopotamia es de renombre es un rey amado y un héroe de sus epopeyas pero además de eso Gilgamesh se habla de que busca la inmortalidad de que es un ser casi divino es un tirano con un apetito sexual insaciable con una fuerza descomunal es bastante evidente que los varones de renombre tienen su concepción precisamente allí porque si vemos Gilgamesh es casi es casi goliar o si no es casi Sansón o sea ahí vemos que la que la comparación es muy evidente entonces nos da la la impresión clara de que sí de que hay una conexión y más clara todavía como digo cuando el libro de los gigantes menciona que Gilgamesh es uno de los el libro de los gigantes dice que Gilgamesh es uno de los vigilantes lo dice tal cual entonces esta tesis a mí me parece la más precisa la más precisa porque tiene sentido en lo que plantea en palabras más simples lo que estaría haciendo Génesis 6 es contestándole al mito mesopotámico de los Atkalus diciéndole a Babilonia que es lo más probable ustedes que dicen que los Atkalus son la razón de su grandeza los Babilonios esa torre de Babel el de Temenanki que fue construido con la sabiduría de los Atkalus y todo lo que ustedes tienen es gracias a la sabiduría de Atkalus ellos realmente no son buenos ellos fueron los culpables y gracias a ellos nos arrastraron un diluvio a toda la humanidad entonces es como si Génesis 6 le estuviese contestando a este mito aclarando que estos no eran héroes que estos eran malos y que de hecho lo que hicieron fue transgredir la ley de Dios que les acarrió que fuesen arrojados al abismo en el mito de la epopea de Irá ocurre y también ocurre en el libro de No entonces para mí esta tesis es la mejor explicada es la que plantea mejor esto y es una de las más modernas y personalmente pues de hecho quien la lee dice mira es la misma historia de Génesis 6 es imposible no darse cuenta entonces bueno esta ya es la última esta ya es la última lámina Joshua aprovechando ahorita que mencionas esto sigue la controversia de esta postura de que la biblia es un plagio de los mitos antiguos precisamente porque vemos estos paralelos estas similitudes dicen ah es que los saberos se plagiaron todos los mitos y hicieron copy paste casi casi nomás le pusieron nombre de Yahvé en vez de Marduk y así y me gusta lo que comentas de que por ejemplo aquí vemos un relato que está respondiendo a otro relato y creo que muchos muchos de los relatos bíblicos que pueden tener similitud con otros mitos de otras culturas precisamente es eso es como una respuesta es como una como que lo repensaron y lo adaptaron lo teologizaron pero eso ya no se puede llamar plagio ni se puede llamar copy paste como muchos acusan para nada para nada en el mundo antiguo no existe el copyright no existe el plagio no es eso ellos están contestando teológicamente o sea realmente la biblia si te pones a ver el libro de Nook y Génesis 6 están contestándole un mito del que ellos están conscientes solo que ellos no comparten lo que ellos opinan eso es totalmente válido lo mismo ocurre con el primer o el tercer relato de la creación yo lo manejo en mi diplomado el rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual hay un mito que no está en el Génesis pero que sí se plantea de que Yahvé tuvo una guerra contra el caos y contra el Leviatán es la misma idea del Enuma Elis de Marduk contra Tiamat solo que el protagonista no es Marduk es Yahvé y eso es válido para ellos porque para ellos el que domina el caos es Yahvé no Marduk entonces es bastante evidente que el pasaje bíblico nos está diciendo de frente que hay algo allí hay algo allí que es importante y para el cristianismo era tan importante que bueno fíjate el Nuevo Testamento lo tomó por todos lados a mí todavía me sorprende hasta el día de hoy que haya gente que defienda la tesis de los hijos de sed con todo respeto pero la tesis no tiene fuerza aquí hay una gran exegesis yo siempre se lo digo a la gente le digo amigo a favor de la postura que yo manejo hay una aplastante evidencia la hay porque es aplastante nos acabamos de dar cuenta que la mayoría de los escritos más antiguos por lo menos los más antiguos tú vas a encontrar muchos comentarios a favor de la simiente de sed o a favor de los hijos de los jueces en la literatura medieval en la literatura de algunos padres de la iglesia pero no la vas a encontrar temprana no existe temprana en los primeros tres siglos del cristianismo en el judaísmo del segundo templo y antes nadie pensaba que los hijos de Elohim eran humanos nadie lo pensaba entonces es bastante es bastante obvio lo que el texto nos está tratando de decir nos está diciendo de frente lo que ocurre claro y bueno como podemos ver a los que nos están viendo este tema de los lefilim aquí ya Joshua nos hizo pues sí nos mostró esta evidencia a favor de que se creía que eran estos seres espirituales estos que se convirtieron los descendientes de estos seres se convirtieron en los gigantes porque son los caídos los hijos los Benel y Elohim los que concibe con las mujeres son los que son los gigantes o sea los gigantes son el resultado de esta combinación sí pero por lo menos para aquellos que no quieren que no quieren usar el término gigantes no tienen que hacerlo pueden usar el término nefilim ahora ya por lo menos planteé en la exposición que es evidente que los llaman gigantes por las connotaciones o sea están relacionándolos con héroes que en Mesopotamia eran varones guerreros muy grandes o sea vamos a decir Gilgamesh aunque podríamos decir que Gilgamesh es un sumerio alto tres metros para cualquier persona es un gigante explico o sea estamos hablando de una persona grande ahora hay unos que dicen bueno pero el libro de Nox dice que son como montañas o el documento de Damasco dicen que eran como montañas hermano eso es una hipérbole es una exageración literaria o sea dice la epopeya de Gilgamesh que los puñetazos de Gilgamesh crearon la cordillera ¿desde cuándo un ser humano puede hacer eso? no es que no eran humanos bueno pero ¿desde cuándo? es una hipérbole o sea no hay que tomarlo literal ahora lo importante es la esencia del mito porque hay un mensaje detrás del mito si nosotros vemos Génesis 6 fuera de su contexto y de su óptica perdemos de vista lo que el autor bíblico quería plantear para mí Génesis 6 es muy simple puede verse como algunos autores dicen como una persecución de los seres divinos de tratar de darle a la humanidad inmortalidad cosa que resulta todavía peor porque Dios no solo no le da la inmortalidad a la raza humana sino que le recorta la edad y decide arrasarla pero encima de eso también vemos que Génesis 6 parece plantear que mucho conocimiento prohibido cananeo de idolatría de astronomía de astrología de magia y hechicería tiene su origen en divinidades o sea que las divinidades le enseñaron a la humanidad cosas que la humanidad no debió aprender nunca porque de hecho tú llevas esta idea al libro de Apocalipsis y te das cuenta que en el libro de Apocalipsis por lo menos en el contexto de Apocalipsis los humanos más impíos que rechazan por completo la justicia de Dios son hechiceros ladrones fornicarios sabemos que todos los elementos parecen estar apuntando a la maldad de Génesis 6 la que había en la tierra porque luego dice no Dios Dios vio que la maldad del hombre era en gran medida era grande entonces no son no son dioses sino que son humanos porque ahí habla de humano hermano ahí hay otra laguna narrativa y el texto no te está diciendo te está brincando entre temas me explico porque para el autor de Génesis muy probablemente era súper evidente lo que estaba hablando y no tenía que explayarse mucho a lo mejor otra persona ya sabía de lo que estaba hablando entonces ¿cómo sabemos que eso es verdad? adelante no y así hay muchas cosas en la Biblia y es importante que lo tengamos en cuenta que hay muchas cosas que los escritores ya dan por sentado y por eso no se explayan ¿no? y nosotros acá queremos es que no dice es que no me no explicó no desarrolló pero es que para ellos ya era obvio o sea volvemos a a verlo con nuestros lentes modernos algo del pasado cuando no puede ser así una preguntita Joshua yo sé que ya el tiempo apremia entonces aquí en este texto de Génesis 6 hay una laguna y posiblemente dos aparte bueno dos pero se perdió se perdió en el libro de Génesis como tal o sea no se ha encontrado un texto de Génesis que sí lo tenga sino como hiciste tú lo complementan con lo de Nock con todo esto pero en sí en sí o sea no a nivel escritural o sea en testigos textuales no no está la versión larga pero en el fondo no es necesario o sea la presencia de estas narrativas en otros libros porque aquí volvemos al libro de Nock o sea el libro de Nock realmente te está contando la misma historia lo que está desplayándose en lo que en lo que requería que no te decía Génesis y ya pero el hecho de que se haya escrito después no significa que no está tomando la idea de allí o sea que la idea es la que está explicando para mí por ejemplo mucha gente me pregunta pero ¿cómo sabemos que es tardío? mire hermano el libro de Nock utiliza nombres de ángeles como Gabriel Uriel Rafael Miguel que no existen antes del exilio o sea Miguel aparece si acaso en el libro de Daniel y eso es un libro profético ya escatológico ya muy posterior y ahí aparece Miguel que es la reinterpretación yo tengo la tesis personal de que Miguel era la interpretación de otros dioses igual que Uriel igual que Rafael cuando primariamente antes del exilio el dios nacional de Israel era solamente Yahvé no un subordinado de Yahvé como lo entiende el libro de Daniel y como lo entiende el libro de Nock pero Miguel no está en los acontecimientos de Génesis 6 realmente bíblicamente no está Miguel tampoco está en los acontecimientos de la torre de Babel pero por ejemplo la versión hebrea del testamento de Naftali mete a Miguel en la torre de Babel la versión del libro de Nock mete a Miguel en los acontecimientos de Génesis 6 ahora Miguel no estuvo no tuvo nada que ver con absolutamente nada de eso la presencia de Miguel Gabriel Rafael ellos en el libro de Nock es porque ya el libro se está escribiendo en una época en la que ya estos ángeles son aceptados dentro del panteón lo más probable es que son relecturas de otros dioses ¿cómo sabemos eso? por los nombres de los vigilantes resulta que Shemihasa literalmente el nombre Shemihasa significa el nombre el nombre corrompido o el nombre oculto o el nombre blasfemado eso es lo que significa la palabra Shemihasa evidentemente el nombre no es literal ningún ángel se va a llamar así ese es el nombre que le da la tradición es muy probable que se llame así porque a quien representaba blasfemó su lugar entonces puede ser que se refiere a un Atkalú que era muy importante y que pues él terminó corrompiéndose al punto de que nadie quería pronunciar su nombre entonces para llamarlo como vigilante pues llámalo Shemihasa de hecho hay una tesis Amar Anus comenta en uno de sus comentarios en su análisis de los Atkalú que la razón por la cual se les llama vigilantes es porque los Atkalú solían ponerse en unas cajas en las murallas de algunas en las murallas de algunas ciudades mesopotámicas y que el nombre de esas cajas significaba vigilante en Atkalú entonces ahí ya podemos irnos haciendo una idea de por qué es que el libro de Nox los llama vigilantes es muy probable de hecho otro libro que los llama vigilantes es el libro de Daniel ¿y dónde está Daniel? en Babilonia es probable que los babilonios sí hayan mantenido la idea de que tenían un tipo de deidad llamada vigilantes en los muros de la ciudad y que todavía lo mantenían hasta cierto tiempo de hecho yo cuando fui al museo británico vi a los Atkalú vi las figurillas de los Atkalú están en el museo yo tengo fotos con ellos y hay dos versiones de los Atkalú hay uno que es uno gigante enorme de casi cuatro metros es un relieve de un hombre vestido de pez los Atkalú son peces ellos no tienen alas en la polestil por lo menos no en la primera versión en la versión más antigua son pecesillos así hombrecitos vestidos de peces en la versión tardía de los Atkalú más posteriormente ya son hombres con alas y con cabeza de pájaro entonces ya te das cuenta de que de que cambia la concepción y probablemente la concepción que nos llega al libro de Nock es la de ellos con alas ah bueno perfecto pero originalmente no lo tenían originalmente de hecho hay una hay una idea planteada filosóficamente de que ellos no se ahogaron en el diluvio porque son peces entonces no pueden morir y ellos lograron sobrevivir al diluvio y seguir educando a la raza humana según otras hay un mito por allí creo que es el mito de Adapa pero tendría que revisar es un pescador que pesca un pez y cuando ve el pez el pez es un hombre y el pez le educa le enseña cosas entonces parece que seguía la narrativa de los Atkalú pero ese que iba por allí entonces ya hay una conexión de que está allí está la conexión pero el libro de Nock ubicas la época por los nombres que usa la estructura que usa el cielo en el libro de Nock que es un templo eso no se creía del todo en los tiempos del Génesis pero ya tú vas viendo ahí que sí que coquetea con la idea de Génesis 6 la expande la explica pero con conceptos del segundo tema wow no pues qué interesante todo este tema realmente a mí ahorita lo que me platicas me confirma varias ideas aquí pero luego las platicamos ya más por privado porque ya en tiempo apremia también no quiero quitarte mucho de tu tiempo y pues Joshua muchas muchas gracias por esta exposición tan importante tan interesante y tan completa sobre todo de nada de verdad de verdad estoy muy agradecido pero ya quería hace tiempo por eso fue que cuando cuando pensé en el tema lo hice como con mucho entusiasmo porque ya quería hablar de Génesis 6 pero quería hablar como dice uno escupir todo de lo que ya había investigado lo que ya había leído porque la gente no lee esto que es que es la parte triste la gente no lee esto la gente piensa no, bueno Génesis 6 me quedo con lo que dice el texto pero no revisa absolutamente nada más no ve que el texto tiene tanto material tanta exegesis porque un exegeta perdón serio va a leer todos estos libros lo tiene que leer porque es la única forma en la que va a llegar a una conclusión precisa y además de eso se va a tropezar con una investigación mucho mayor porque yo siempre le diría a la gente si tú ves Génesis 6 desde la Biblia por supuesto que vas a llegar a la conclusión de que son humanos bueno ni siquiera yo siempre le digo a la gente a ver hijos de Dios o hijos de Elohim o hijos divinos o hijos de los dioses es una frase que aparece en el libro de Job y no habla de humanos es una frase que aparece en el Salmo 29 y en el Salmo 89 y no habla de humanos es una expresión que aparece en Deuteronomio 32 y no habla de humanos es una expresión que aparece en multitud de pasajes y no habla de humanos entonces me estás diciendo que solamente en Génesis 6 habla de humanos que conveniente entonces ya con todo este análisis sabiendo toda esta literatura por lo menos el que va a defender la simiente de sed podría decir como me dijo mi amigo Luis Quiñones Romano digo mi hermano yo la verdad me inclino un poquito por ella por mis investigaciones que van acorde a el linaje de Jesús pero yo sé que Génesis 6 tiene otra exegesis mucho más pesada él lo reconoce explico y no debería decirlo porque eso son conversaciones que él tiene conmigo en el día a día o sea él tiene sus investigaciones y sus temas pero eso es lo que pensaría una persona sensata por eso yo a él lo aplaudo tanto porque eso piensa una persona sensata o sea realmente el texto no dice lo que mucha gente piensa que dice eso es forzar el texto ¿me explico? diga bien importante que vemos que podamos darnos cuenta que en el Nuevo Testamento se está tomando esta tradición tal cual entonces aunque nosotros veamos a Jesús de otra forma el Nuevo Testamento se está reflejando esta tradición y posiblemente Jesús también la creía así no hay no hay para dónde no hay para dónde agarrar de verdad me alero mucho que bueno que la presentación te haya gustado probablemente más de uno ahí va a salir con que no comparte mi hipótesis pero bueno la presentación la van a tener completa para verla y volverla a ver y decidir por ello mismo con la evidencia una vez que uno ve la evidencia yo digo que es como más difícil no aceptar lo evidente pero bueno vamos a vamos a a suponer que el ser humano es un ser más razonal de lo que realmente es y no, sí, sí de verdad de verdad lo digo porque hay una cosa que la gente no sabe en el mundo académico la mayoría por no decir todos pero la mayoría de los comentarios bíblicos cristianos ya han optado por esta tesis por la tesis de los hijos divinos de Dios la todo el World Bible comentario que yo tengo aquí varios de esos libros que son de los número uno en el mundo académico y son protestantes toman esa tesis la toman de una vez entonces es como que mira académicamente se sabe de qué habla el texto no hay que darle muchas vueltas no, no que aquí no estoy realmente para que la gente piense en lo que yo digo yo les doy la evidencia ellos ven qué hacen con ellos y que ahí se las de realmente muchas gracias por eso y bueno a los que vieron este video les aconsejo les recomiendo que dejen su like por favor que se suscriban si no se han suscrito a este canal que dejen aquí en los comentarios alguna duda que tengan respecto a este tema que nos presentó el profesor Joshua ya que en un programa más adelante los estaremos resolviendo así que porfi, porfi si se quedaron alguna duda o algún comentario déjenlo aquí en la caja de los comentarios Joshua nuevamente muchas gracias por esta exposición recuerden también suscribirse ahí a su canal de la Escuela de Alejandría y también si tienen la posibilidad de inscribirse a los diplomados que tienen por favor háganlo porque valen mucho la pena de nada ha sido un honor de verdad muchas gracias por todo ahorita tengo que correr porque tengo una cosa que atender pero sí muy agradecido de verdad por todo por tu tiempo y por haberme permitido presentar esto en tu canal gracias a ti que me regalas tu tiempo tu esfuerzo tu conocimiento y todo muchas muchas gracias saludos a todos por allá en Edimburgo y pues nos vemos Shalom Niregadim ¡Gracias por ver el video!